Hola que tal, aquí les traigo el unboxing del Steelbook de Matrix Revolutions Como ven esta es también la versión 4K, ahí es el último de la trilogía Hace juego con las otras dos que les había enseñado Y bueno pues aquí vamos a ver las características que contiene Audios Y pues bueno, vamos a checar por dentro como viene Pues aquí ya está fuera de la J-Card como ven Este es el último, igual una escena icónica Aquí pues La parte de La espina La parte trasera Y pues bueno, vamos a checar por dentro Y aquí lo tenemos Este es el Blu-ray El 4K Que pues bueno, aquí ya lo acomodamos para checarlo Y el de los extras Y aquí tenemos la imagen que viene dentro Y fuera Pues bueno, vamos a checar Este menú Ah no, perdón, aquí estaba el de los Las características especiales, perdón Ya me estaba confundiendo Este es el del 4K Ahí está para checarlo Bueno, pues bueno, aquí ya tenemos el menú Primero ya saben, los audios Que bueno, como ven en este pues vinieron menos Que en el de Matrix Reloaded Recargado Subtítulos Subtítulos Los comentarios Y pues bueno, ahora checaremos El disco de extras Pues bueno, aquí ya tenemos el menú Vamos a ver los extras Aquí nada más nos contiene Behind the story Audio Subtítulos Que bueno, aquí son bastantes Como ven Aquí en Behind the story Tenemos esto Esto, perdón Pues bueno, son Poco la verdad Pero pues bueno Con este ya se Se complementa la trilogía Y bueno, con estas ediciones de Steelbook 4K La verdad les convendría adquirirlas Ya que contiene todo Pues bueno, hasta aquí este video Dejen sus likes Suscríbanse Y hasta el próximo video